Bueno, no sé si nos debe o no el fútbol una final, jugar una final, lo que sí que tengo claro es que nosotros tenemos muchísima ilusión y mucha ambición y está claro que todos los equipos al final lo que quieren es eso, hay muchos equipos muy competitivos que quieren llegar siempre a las finales y competir en una final y bueno, para nosotros como digo es una ambición muy grande que tenemos porque nunca se ha dado este paso en nuestro club, entonces pues bueno, tenemos esa oportunidad mañana de salir fuertes, de salir a tope, intentar disfrutar el partido al 100% para llegar a esa final que todos deseamos. Bueno, pues claro, por supuesto que sí, para nosotros es fundamental que nos sigan, que estén muy cerca y ya lo pudimos ver en el partido que jugamos en casa, en Villarreal, que fue algo muy importante y para nosotros es fundamental que ellos estén ahí, entonces pues bueno, mañana seguro que podemos también tener nosotros ese soporte de tener a nuestra afición cerquita, que eso seguro que los jugadores lo notamos y bueno, a ver si al final del partido estamos todos contentos.